Hola, bienvenidos a Diario Enfermero. Los enfermeros de forma autónoma podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios mediante la correspondiente orden de dispensación. Esto dice el artículo 77 de la ley del medicamento aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados en el año 2009. Las imágenes que estáis viendo corresponden al pleno del último Consejo Interterritorial en el que por fin se ha dado luz verde a la prescripción enfermera con más de cinco años de retraso. Para que sea una realidad efectiva sólo falta el dictamen del Consejo de Estado y la aprobación en Consejo de Ministros. Enseguida entramos en detalles, antes otros asuntos de actualidad que resumimos en nuestro habitual sumario. La profesión satisfecha con la aprobación de la prescripción enfermera en el Consejo Interterritorial, pero mantiene que debe ser una realidad antes del otoño. Las enfermeras activas en los cambios de hábitos para la prevención cardiovascular. Una matrona enseña a poner el cinturón de seguridad a las embarazadas. Control de calidad y bioseguridad claves del trabajo de la enfermera en la farmacia hospitalaria. Empezamos con una noticia esperada desde hace más de cinco años por los profesionales enfermeros, Ana. Casi dos años ha estado guardado en un cajón el último borrador del Real Decreto de Prescripción Enfermera. Finalmente, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha dado el visto bueno a un Real Decreto que otorga el respaldo legal que corresponde a muchas actuaciones habituales de los profesionales enfermeros. Realmente es que nosotros firmamos un acuerdo el mismo día y por tanto vamos a acelerar mucho con uno de los para ver si pueden llegar a la vez. Uno va más adelantado que otro. Ahora hay que tratar de espabilar uno de los dos para que lleguen en el mismo horizonte temporal más o menos porque los acuerdos los firmamos el mismo día. Sí, pero no. Sí a la aprobación, no al plazo. Así podría resumirse la situación planteada en la enfermería después del visto bueno que Ministerio y comunidades autónomas han dado a la prescripción enfermera en el último Consejo Interterritorial. Sí al esfuerzo de los consejeros de Sanidad, por dar el visto bueno a la tramitación de un Real Decreto cuyo desarrollo era un mandato de la reforma de la Ley del Medicamento, aprobada en el Congreso por unanimidad en 2009. Con este desarrollo reglamentario se cumple una previsión legal y además se hace normal en nuestras normas, lo que ya es normal en la vida diaria y es que se da cobertura legal a que los enfermeros puedan indicar y puedan autorizar la dispensación de medicamentos que no están sujetos a prescripción, a receta y también que puedan desarrollar la labor de cuidado y de atención a los pacientes que forman parte de sus obligaciones básicas. Y no a que vea la luz en otoño para correr en paralelo al decreto de unidades de gestión clínica que está empezando ahora su desarrollo. Así lo explicaba a primeros de marzo el presidente de los enfermeros españoles en la Constitución del Foro de las Profesiones Sanitarias. Nada tiene que ver el decreto de unidades de gestión clínica con el decreto nuestro, son dos cosas completamente diferentes y cada una llevará la tramitación que tiene que llevar. Evidentemente uno ya tiene concluido todo su proceso administrativo y el otro tiene que comenzar ahora. Por tanto, insisto, salvo algo que haya cambiado en el compromiso del ministro, creo que deberá ir al próximo Consejo Interterritorial para que inmediatamente vaya al Consejo de Estado y su aprobación al Consejo de Ministros. Superado el trámite del Consejo Interterritorial, el proyecto de Real Decreto de Prescripción Enfermera pasará de inmediato al Consejo de Estado y tras su dictamen estaría listo para ser aprobado en Consejo de Ministros. Validación de botiquines, elaboración de fármacos citostáticos, nutriciones centrales personalizadas. Estas son tareas cotidianas que realizan los enfermeros de las farmacias hospitalarias y que muchos desconocen. El programa En Primera Línea, que ya podéis ver íntegro aquí en Canal Enfermero, nos muestra cómo es el día a día de las enfermeras de farmacia contado en primera persona. Realmente la gente cuando llega aquí nueva piensa que te vas a sentar en una silla a dar pastillas a un paciente y no vas a hacer nada más. Y realmente cuando entras en este mundo y ves todo lo que está montado dentro de la farmacia, te das cuenta que la enfermera aquí y la auxiliar tienen un papel muy importante. Nos dedicamos sobre todo al tema de elaboraciones de nutriciones parenterales, de fármacos citotóxicos citostáticos y de toda la preparación de medicación no incluida dentro de la guía del hospital y a su vez la validación de botiquines de todas las plantas del Hospital Aureo Marañón. El médico prescribe en la planta, vuelca a las farmacéuticas, el programa que tienen las farmacéuticas y ellas a través de una orden de otro programa de prescripción electrónica nos lo volcarían a nuestro ordenador, al ordenador de enfermería, en el que nosotras imprimiríamos todo el tratamiento oncológico, lo prepararíamos y lo elaboraríamos dentro de la campana. Las enfermeras contribuyen a prevenir las enfermedades cardiovasculares y lo hacen desde los centros de salud preguntando a los pacientes por sus hábitos y motivándoles a llevar una vida más saludable, una tarea fundamental para un país donde las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la primera causa de muerte. ¿Usted fuma, abusa del azúcar y las grasas, practica deporte habitualmente? Con las respuestas a estas y otras preguntas, las enfermeras pueden calcular el riesgo que una persona tiene de padecer un infarto en los próximos años. Lo que hacemos es, a la población que está entre 40 y 65 años, le calculamos su riesgo cardiovascular, preguntarles si fuman, tomarles la tensión y mirar sus cifras de colesterol. Además, la edad y el sexo, como son factores de riesgo, los añadimos en la tabla que se les corre de bajo riesgo y de esta manera les calculamos el riesgo que tienen de padecer un ictus o un infarto en los próximos años. Finalmente, les damos un folleto en el cual les escribimos su riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y le damos unos consejos sobre hábitos saludables, la dieta, el ejercicio y si son fumadores les recomendamos que dejen de fumar. ¿Grasas? ¿Abusas mucho de las grasas? ¿Tomas mucho embutido? Pues no, la verdad que no. Vale. Milagros, ¿cuántas veces comes al día? ¿Tres o cinco? ¿Haces media mañana y media tarde? Hago media mañana y media tarde. Las enfermeras practican este tipo de controles a diario en centros de salud, aunque muchos ciudadanos lo desconocen antes de llegar. El papel de la enfermera en la prevención del riesgo cardiovascular está muy definido. Sobre todo el tomar la atención, el detectar el estilo de vida del paciente y el motivarle en el cambio. Ese es el gran reto de la enfermería, motivar para cambiar el estilo de vida, que eso sí que lo hacemos a diario, motivando a los pacientes para dejar de fumar, para que hagan una dieta más saludable y además hacemos un seguimiento en las consultas, les vamos citando. Un trabajo que da sus frutos. Los mensajes de las enfermeras calan en los pacientes. Yo hago dos días en semana clase de mantenimiento, alternando fitness, steak, o sea, hacemos distintas formas de mantenimiento. Tampoco fumo, beber tampoco consumo alcohol y luego, bueno, pues mi trabajo también es un trabajo que requiere de ejercicio físico, porque trabajo cuatro horas pero corriendo y de forma, o sea, que estoy no sedentaria, no estoy sentada. Sanidad recuerda que está demostrado que la mayoría de enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse con un estilo de vida saludable. Aunque parezca habitual, hay gestos de la vida cotidiana que una mujer embarazada debe modificar. Por ejemplo, ponerse el cinturón de seguridad cuando va a conducir un vehículo. Una matrona nos dice cómo hacerlo de forma correcta. Aquí tenemos el adaptador, lo colocamos en el asiento. La banda posterior tiene que ir rodeando el respaldo, entonces, bueno, nos iríamos atrás para engancharlo. Importante que quede bien fijo. La mujer se sentaría sobre el cojín ya colocado. Raquel se va a colocar el cinturón de seguridad. Se lo va a colocar normalmente, como haríamos cualquiera, ¿vale? Sin el adaptador vemos que la cinta inferior aprieta el abdomen y de lo que se trata es de que esta cinta quede a la altura pélvica, ¿vale? Cogeríamos cada uno de los puntos para bajarlo. ¿Bajarlo para qué? Para que quede justo a nivel pélvico. La cinta superior debe estar atravesando el pecho, no debe quedar ni muy cerca de tu cuello para que no te moleste, ni tampoco lejos. Esta es la colocación correcta del adaptador para el cinturón de seguridad de las embarazadas. Un dispositivo imprescindible para proteger la vida de la madre y del feto en la carretera. La mayoría de mujeres conoce los sistemas de retención para los recién nacidos que montan en el coche, pero ignoran que la prevención debe comenzar desde el periodo gestacional. Se deben utilizar desde el principio. En el primer trimestre el riesgo es la pérdida por aborto. Y en el último trimestre el riesgo del traumatismo es rotura de bolsa, el riesgo potencial es traumatismo abdominal. Las matronas tienen un papel fundamental a la hora de concienciar a las embarazadas sobre la necesidad de utilizar estos dispositivos, tanto si conducen como si van de acompañantes. En la primera consulta del embarazo se da mucha información a la mujer, tanto de sus cuidados como información a todos los niveles. Y es en ese momento donde creemos que ya desde el principio, en la primera visita, séptima, octava semana, debemos hacer mucho hincapié en los sistemas de retención. El uso de este adaptador reduce a la mitad el riesgo de muerte fetal y materna en caso de sufrir un accidente de tráfico. En contra de lo que pudiéramos creer, el dolor crónico no es el síntoma más invalidante para las personas que sufren fibromialgia, Ana. Cierto. Así al menos se desprende de los últimos estudios en los que se demuestra cómo el deterioro cognitivo está íntimamente ligado no sólo a una manifestación física del dolor de quienes sufren fibromialgia, sino también a su percepción emocional. Bueno, pues esto es la parafina. Lo hacemos porque padecemos de la nodulación del túnel carpeano. Ah, que quema un poco, que lo metemos tres veces, lo metemos en una bolsita, lo ponemos con una toallita y estamos diez minutos. Y nos alivia algo, pues los dolores que tenemos en los dedos, en las manos. Se nos duerme mucho las manos también. Tenemos hormiguillos. Y bueno, esto es lo que hacemos. Aunque sabemos que el síntoma principal de la fibromialgia es el dolor, un reciente estudio realizado por especialistas de la Universidad Rey Juan Carlos subraya que hay otros síntomas que provocan incluso una mayor dificultad para realizar las actividades diarias a quienes padecen esta patología. Tienen problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración. Y eso es un poco a lo que nosotros estamos dirigidos principalmente. Es verdad que estudiamos el dolor con ellas, pero también estudiamos la influencia que tiene ese dolor sobre esta disfunción cognitiva que tiene que ver con el hecho de que ya no se acuerdan de las cosas como se acordaban antes, se pierden al leer un libro, se pierden al leer una película o al seguir una conversación. Entonces, lo que hemos visto es que cuando la tarea cognitiva, es decir, de memoria o atención o de concentración se complica, es cuando ellas fallan, lo hacen significativamente peor que personas de su misma edad, de su misma educación, que no tienen la patología. Muchas veces dicen que si es que estamos deprimidas y por eso nos viene la fibromialgia, no es así, es al revés, que al ver un mundo incierto, un futuro que no sabemos cómo va a ocurrir, cómo vamos a terminar, pues ¿qué nos pasa? Pues que nos encontramos mal y nos hundimos. Pues sí que sé de personas que sí que también tienen depresión, no en mi caso, porque yo la verdad que mi familia sí que me ha apoyado mucho, pero sí que es verdad que hay gente que se sienten incomprendidos porque no te creen, porque como es un diagnóstico complicado, pues incluso te rechaza tu propia familia, ¿no? Entonces sí que moralmente te mina también, claro. La enfermería no solo contribuye a aliviar el dolor crónico, sino también a favorecer la autoestima, la adaptación a los cambios y eliminar el estrés, entre otras acciones. Parece que lo que mejor funciona es tratamientos psicológicos o terapias psicológicas o bien dirigidas a ese estrés, a paliar ese estrés o los pensamientos asociados a esa situación de estrés, pero ayuda mucho también, y se ha visto recientemente, el tratamiento desde la fisioterapia y, bueno, pues esta nueva aportación que nosotros hacemos relacionada desde la psicología, pero tratando esos síntomas cognitivos. La combinación del trabajo de enfermería junto con el de fisioterapia entre los afectados de fibromialgia contribuye a la mejora de la calidad de vida, tanto física como emocional. Yo muchas veces digo que hay que tener siempre, mirar en positivo y no encerrarnos en casa, que es lo peor que podemos hacer. Entonces intentar apuntarse a las asociaciones para poder, por lo menos, tener una mejor calidad de vida. La comunicación es una de las asignaturas pendientes de las profesiones sanitarias. Sobre este asunto hemos preguntado a un comunicador sobresaliente de nuestro país, Juan Ramón Lucas. Según su experiencia y por lo vivido durante la enfermedad de su compañera sentimental, Sandra Ibarra, las enfermeras y enfermeros estáis en mejor posición que los médicos. Así nos lo cuenta en nuestro programa Entrevista con, que ya podéis ver aquí en Canal Enfermero. Por la cercanía a la que obliga tu profesión, pues los enfermeros y las enfermeras lo tienen más pulido eso. Los médicos no. Pero, sí, eso es una pregunta, porque al final, tú me estás haciendo una entrevista, pero si yo tengo una enfermedad y tú eres mi médico, y necesitas, hay datos que no te los puede dar un análisis clínico, o tal, que te los tengo que dar yo. Y eso es verdad. Yo creo que a lo mejor en la profesión médica es una asignatura pendiente. Y también en la enfermería. Lo que pasa es que la enfermería, como está más cerca, como está más en el día a día, como está las 24 horas, el médico te va a ver 5 minutos. Algunos incluso más. Y con esto no voy contra los médicos, es una realidad que es así. Pero las enfermeras, los enfermeros, están allí todo el día por turnos. Los médicos también, cubriendo las guardias y tal. Pero el especialista que te ha operado, al final, te opera a ti y a 50 más. Y la organización de su trabajo no es el mismo que el de la enfermería. Entonces, al final, quien te está siguiendo es la enfermera. O es el enfermero. El médico, supervisando. Pero quien te está siguiendo, quien habla contigo, quien se comunica contigo, es la enfermera. Entonces, yo creo que son niveles de comunicación diferentes, pero yo creo que en ambos casos, sí, estaría bien apretar un poquito más. Así llegamos al final de esta edición de Diario Enfermero. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web consejogeneralenfermeria.org y también a través de Canal Enfermero en YouTube y de la plataforma digital infoenfermeria.com Os dejamos con unas imágenes muy especiales. Son las fotografías ganadoras del mes de marzo del primer concurso de fotos del Consejo General de Enfermería. Si queréis participar, podéis hacerlo a través de la dirección de correo que tenéis en pantalla. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!